Música En un momento de celos maté Cegando de sentimiento y dolor La que volaba mi onda y mi sed Mi vida y mi corazón ¡Y un grito! Música Y hasta en el cielo Buscada de Dios Y allá de lo alto Si acaso me ven Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto nadore Música Pequen años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarte también Del quien me hizo eliminar A la justicia buscándome a mí Más no me entrego a esta verna ocasión Planear al otro De mi soy feliz Y abrirle su corazón Otra Otra Otra